Polvo eres y en polvo te convertirás, conviértete y cree en el Evangelio. Con esas frases pronunciadas por sacerdotes en muchas iglesias católicas, marcando con ceniza la señal de la cruz en la frente de los feligreses, da inicio a la cuaresma. El padre Ignacio de la Iglesia Santa Cecilia en Dallas nos cuenta el significado de la ceniza y el inicio de esta fecha importante para toda la comunidad católica. Es este comienzo de la cuaresma, pero la ceniza en sí significa que somos polvo y también al polvo volveremos. Entonces nos hace reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. La cuaresma significa los 40 días en los que los católicos se preparan para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como puede ver, tengo las cenizas que son hechas de los ramos que traemos el domingo de ramos. Entonces esos ramos se guardan y se queman al comienzo del siguiente año y son lo que usamos para el miércoles ceniza y es lo que se impone en las frentes de las personas. La Iglesia Católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios, como el ayuno y la abstinencia. Acerca del ayuno, la abstinencia y la oración. Entonces estos tres tipos de prácticas son lo que nos pide la Iglesia que vivamos, que practiquemos. Esa cruz en la frente y esa es la seña que los cristianos, católicos, aceptamos que sigamos los pasos de Jesús. Para la Iglesia miércoles de ceniza es crear conciencia entre los creyentes de que nuestro paso por la tierra es pasajero. En Dallas, para Estrella TV, David Medina.